Estamos ya junto a nuestro primer invitado, se trata de Ricardo Kenning, él es el presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia y con él vamos a hablar acerca de esta deuda que el Estado mantiene con el Hospital León Becerra. Ricardo, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Unnoticias. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias a ustedes por la cobertura a un problema muy serio por el que está atravesando el Hospital León Becerra. Sí, definitivamente veíamos en el reportaje anterior que entre los problemas que están enfrentando ustedes no solamente es la calidad del servicio que obviamente está mermando hacia los usuarios del hospital, sino también el tema de los trabajadores que están con sus sueldos impagos y esto les está afectando también a ustedes y obviamente a las familias de ellos. Háblenos al respecto, por favor. Sí, realmente el atraso en los pagos del gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, a través del IES y a través de asesoradoras públicas, genera ocho meses de atraso en el pago de los sueldos de los colaboradores. Eso lleva a un malestar lógico. El dueño de casa le pide la casa o el tendero no le fía o en la escuela le reclaman los pagos de las pensiones de sus hijos y eso es incorrecto porque los trabajadores están cumpliendo con su trabajo. No han dejado de asistir al hospital. Entonces, no es justo que a una persona que hace su trabajo no se le pague puntualmente. Y recordemos que la salud es una responsabilidad del Estado. Lo que hacemos los prestadores de servicios es cubrir las deficiencias que tiene el Estado en cuanto a la atención masiva de pacientes y eso es lo que venimos haciendo en el caso del Hospital León Bencerra desde hace 12 años. Correcto, Ricardo. Pero son 12 años que cobrar es un esfuerzo innecesario. Y usted precisamente ha resaltado esa actitud loable hasta cierto punto que vale la pena recalcar de los trabajadores del Hospital León Bencerra que han continuado en su lugar de trabajo, que han seguido brindando sus servicios, teniendo en cuenta que ustedes no son una empresa que trabajan con cosas materiales, por decirlo de alguna manera, sino que ustedes trabajan directamente con seres humanos, con la salud de seres humanos. Y es importante, por eso la apertura que nosotros le damos a los colaboradores para que expresen su realidad. Aquí no hay un tema interno del hospital, no es un problema administración, colaboradores, es un problema de falta de pago del Estado, del gobierno, que al no cumplir genera no solo esto con los colaboradores, también genera inconvenientes con los proveedores, que nos han ido aguantando un poco los tiempos de pago, pero llega un momento que ellos también tienen compromisos, que ellos también tienen que pagar sus deudas, y esa reducción en la entrega de medicinas y de insumos sí perjudica al paciente que ha estado acostumbrado a recibir del Hospital León Bencerra desde hace 118 años una atención de primera. Claro, hablemos de esta falta de insumos de la que usted también ha hecho referencia justamente por el problema de los pagos a proveedores. ¿Cuáles son las principales dificultades que están teniendo en este caso? ¿Qué falta de insumos tienen? ¿Cómo esto dificulta el trabajo diario que ustedes tienen al momento de atender una emergencia o de atender un paciente? La falta de insumos se puede dar en cualquiera de las actividades que genera el hospital, es decir, desde una cirugía hasta una atención ambulatoria. No es que nos falta un producto, una medicina, nos faltan todos. Entonces, esto sería de una fácil solución. El Estado que cumpla con las obligaciones que tiene con los prestadores de servicio. Yo he escuchado en esta semana a algunos medios de comunicación mencionar que se le debe a los prestadores externos de servicio 808 millones de dólares. También he escuchado a personeros del IES mencionar que el gobierno le debe al IES 8.500 millones de dólares. Entonces, el origen del problema es la falta de pago del gobierno. En este caso, la deuda que tienen con el Hospital León Becerra, que tenemos entendido, viene por parte del IES y del Ministerio de Salud Pública. Usted nos dirá si alguna otra institución, además, como usted lo ha mencionado varias veces, es el Estado. ¿A cuánto asciende esta deuda? En este momento es 2.700.000, de los cuales 2.000.000 es el IES, 680.000 es el Ministerio de Salud Pública y el saldo, digamos, es otras aseguradoras del Estado. El Estado es quien tiene el total de la deuda, dividido por IES en un 80%, el Ministerio de Salud Pública en un 18% y ese otro 2% que es de las otras aseguradoras también del Estado. ¿Han tomado ustedes algún tipo de decisión para poder insistir o presionar en que se realice este pago? ¿Algún tipo de acción que presione un poco a acelerar, al menos que empiece a pagar y a bajar un poco esta deuda para que ustedes puedan afrontar los gastos tanto de mantenimiento del hospital, los pagos de los sueldos, adquirir los insumos necesarios? Sí, nunca hemos dejado de ejercer la presión que corresponde. Con las más altas autoridades, desde el presidente del Consejo del IES, el gerente o el director regional, y nos hemos reunido con ellos, hemos revisado cifras, y el inconveniente que nos trasladan es que de Quito no le derivan los fondos. Entonces, yo pienso que hay de parte de los funcionarios del IES la predisposición a pagar, pero si el gobierno no les entrega los fondos, no pueden pagar, y esto es una responsabilidad absoluta del gobierno. Recordemos que la Constitución establece que la salud es responsabilidad del Estado, y lo que hacemos los prestadores del servicio es ayudarle al Estado a dar una atención en salud. Hablemos, para finalizar esta entrevista, de qué sucede o qué está sucediendo con los pacientes. ¿Cuál es la realidad que en la actualidad ustedes están viviendo? ¿Han tenido que derivar pacientes a otras instituciones? ¿Cómo afrontan o atienden las emergencias o las consultas de los pacientes que día a día van al hospital? Porque, evidentemente, el tema de buscar ayuda cuando uno tiene un problema de salud, pues es algo que no se puede prever, y seguramente llegan muchas personas al hospital a demandar sus servicios. ¿Cómo están haciendo ustedes? Sí, como hospital nosotros tenemos la obligación de atender a cualquier paciente, sea institucionalizado o no. Se le da la atención inmediata, pero luego tenemos que derivarlo a otras instituciones de salud, porque no tenemos los recursos para completar la atención de ese paciente, o si lo tenemos que pasar a cirugía y no tenemos insumos para cirugía, se agrava. Ahora, antes de terminar, yo quisiera poner un mensaje de esperanza. No de esperanza para el gobierno, porque hasta ahora está a media trunca esa esperanza, pero sí esperanza para la población. Hace 12 años que traemos misiones humanitarias de cirugías gratuitas, y no lo hemos parado, ¿y por qué no lo hemos parado? Por el apoyo incondicional que tenemos de la prefectura del Guayas, que desde hace 12 años viene auspiciando estas misiones humanitarias de cirugías gratuitas, que ya vamos por 56 misiones, que hemos hecho 4.000 cirugías absolutamente gratis, gratis para el beneficiario final, no es que no tengan costo, pero la prefectura en todos estos años, independientemente de quién fuera el prefecto, han seguido apoyando este programa. Que tengo entendido es único en cuanto a su magnitud y en cuanto a su constancia. Son 12 años que no hemos dejado de traer este tipo de misiones. Y quiero destacar también que en conversaciones en esta semana con gente de la prefectura, estarían interesados en poder apoyar otro tipo de cirugías que la comunidad le demanda a la prefectura y hacerlo con nosotros. En algún momento que tuve la oportunidad de conversar con la señora prefecta Marcela Guiñaga, planteamos la posibilidad de que la prefectura se hiciera de alguna manera cargo con los recursos para que el hospital pudiera rendir al 100% como nuestro personal y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nuestro problema es financiero, no es de otro tipo, no es la capacidad que tenemos que tienen nuestros profesionales, sino es un problema netamente de dinero. Correcto. Ricardo, le queremos agradecer muchísimo por su participación el día de hoy en esta entrevista donde se ha expuesto esta problemática que como usted bien la ha recalcado es de índole financiero, más no en cuanto a la calidad del servicio que ustedes como hospital brindan. Esperamos que pronto la situación cambie y que ustedes puedan seguir ayudando tanto a los ecuatorianos. Siempre el beneficio será en pro de la salud. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Este fue el diálogo con Ricardo Kenin, presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia, acerca de la deuda que mantiene el Estado con el Hospital León Becerra.